Un gran susto se llevó el conductor de una camioneta al percatarse de la presencia de una serpiente boa constrictor que se encontraba al interior de uno de sus guardabarros. El hombre, sin saber qué hacer, se trasladó hasta un taller de mecánica buscando ayuda y desde el sitio le dio aviso a bomberos voluntarios quienes retiraron el animal con las medidas de seguridad apropiadas en dicha situación. De esta manera, el animal fue rescatado para posteriormente ser liberada en su hábitat natural. La tranquilidad retornó al dueño de la camioneta y a quienes en este taller de mecánica también les causó un gran susto dicha situación.